dice así, A es el 25% de B, A, la palabra es, no olvides, ¿qué fue? ¿qué pasó? Listo, aquí está, la palabra D significa que cosa igual, entonces pongo A, igual, 25%, que sería 25 sobre 100, ya, 25%, la palabra D, la palabra D te la resalto, porque me indica que voy a multiplicar por el valor que está ahí, que sería obviamente la letra C, listo, ese es uno, la otra dice B, la letra B, pues lo voy a poner más separado, nuevamente, el S, que significa que cosa igual, 40%, 40, ¿sobre cuánto? sobre 100, sobre 100, sobre 100, ¿de quién? nuevamente de la letra C, entonces vuelvo a poner, ¿qué letra? vuelvo a poner la letra C, y listo, eso es lo que me dan dando como dato, la pregunta es la siguiente, vamos a hacer una línea por acá para hacer la pregunta, uy, qué fea línea hecha, ¿qué parte de B es A? no olvides que la palabra es, significaba igual, entonces pongo acá, ¿qué parte? y la palabra de multiplicación, ¿qué parte de B? o sea, me está preguntando una X que no conozco, ¿qué parte de B? voy a multiplicar por B, es, ¿qué cosa? igual a A, entonces vamos a intentar traducir, entonces X es igual a lo que me preguntan A, ¿sobre quién? sobre B, eso es lo que necesito saber, cuánto es A sobre B, y eso lo vamos a calcular acá, y uno simplifica esto rápidamente, y te ves rápido, espero yo, saca 25 A, es decir, lo divides entre 25, 1, lo divides entre 25, 4, aquí igualito, cerito con cerito, mitad 2, mitad 5, vamos a A es igual a 1 sobre 4 multiplicado por C, o sea, un cuarto de C, B es igual a 2 sobre 5 multiplicado por C, 2 de quintos o 2 quintos de C, listo, ¿qué te preguntan? A sobre B, entonces reemplazamos para determinar la respuesta, voy a poner por acá, X es igual a sobre B, traes una línea porque es A sobre B, ¿a cuánto es? un cuarto de C, sería C sobre 4, 1 por C, sale C sobre 4, el B sería 2C sobre 5, y espero que recuerdes esto, yo espero que sí lo recuerdes, ¿cómo se hace en multiplicación, no? así y así, y multiplicas C por 5 para arriba, sería 5C, 2 por 4, 8C, mira qué bonito, ¿qué pasó con la C? su A, su A, se elimina, ¿qué te queda? 5 octavos, ¿qué parte de B es A es los 5 octavos? X es igual a 5 octavos, y se acabó, y si quieres, como respuesta no olvides, ¿qué parte? B es A, B es los 5 octavos de A, se respondería, entonces la respuesta es ¿cómo se escribe? vamos a ver si podemos escribir acá, sin tiempo que no escribo, vamos a ver, respuesta, 2 puntos, B es lo, B es, ¿ves? ¿qué se pongo? ¡oh! me parece mi calculadora, B es los 5 octavos de qué? de A, ¿qué pasa? voy a poner A, ya, mayúsculo, listo